Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz. Fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro y por la cual el senador electo, también de esta colectividad del pacto histórico, el señor Roy Barreras, presentó formalmente el día de ayer una denuncia penal por estos comentarios racistas que habría lanzado a través de su cuenta de Twitter. Según él, Mauren Ramírez, el nombre de pila de la cantante Marvel, insultó a la candidata vicepresidencial Francia Márquez al compararla con el personaje de ficción King Kong a través de un trino realizado en su cuenta oficial de Twitter. Veamos entonces esta publicación para que recordemos cuáles fueron las palabras usadas y las imágenes usadas por la cantante Marvel. Este es el meme que ha sido viral en las últimas horas. Más que un meme es una publicación donde Marvel pone un póster de Gustavo Petro y de Francia Márquez donde titula Cacas y King Kong, siendo referencia a Cacas como al senador Gustavo Petro y por supuesto a King Kong a su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Esto es por la cual Roy Barreras ha interpuesto esta denuncia penal contra la cantante Marvel y esta es la publicación con la que dio a conocer el senador Roy Barreras, que haría uso de esta facultad para hacer justicia, según él, por esos comentarios de esta cantante. He presentado esta denuncia penal contra Marvel por violar la ley antirracismo y código penal insultando e injuriando a nuestra candidata vicepresidencial Francia Márquez. Señora Marvel creyó que podría escupir su racismo impunemente, Francia no está sola. Estas fueron las palabras de Roy Barreras, ahí ustedes pueden ver, bueno, ahí en este trino también va acompañado del radicado formal de la denuncia que se hizo en Fiscalía y por supuesto también tenemos las declaraciones del candidato electo por el pacto histórico, el señor Roy Barreras. Acabo de presentar denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación contra la señora Marvel. Marvel ha cometido delitos, ha violado la ley antirracista y ha violado el código penal en los artículos 134b y 134c y el artículo 220 por injuria, porque ha estigmatizado un ser humano valioso y emblemático como Francia Márquez. Marvel, Francia no está sola. Millones de colombianos la defienden y repudian su ataque racista y xenófobo. Pagará tres años de cárcel. Ante estas declaraciones y el aviso que interpuso una denuncia penal contra la cantante, ella misma a través de su cuenta de Twitter también volvió a referirse a los hechos y dijo que no tiene miedo y que espera con impaciencia que inicie el proceso para esclarecer lo sucedido. Veámoslo dicho por la cantante Marvel en su cuenta de Twitter. Que tengan miedo los que han asesinado y secuestrado. Que tengan miedo los que no pueden explicar de dónde viene la plata, que les encuentran en bolsas o en maletas. Que tengan miedo los que han invitado a matar a policías. Y sobre todo que tengan miedo el nene de Kong Kong. Esa es la respuesta de la cantante Marvel frente al anuncio de Roy Barreras de haber interpuesto una denuncia penal en su contra por estos señalamientos racistas que habría hecho contra la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Pero queremos saber la opinión de ustedes si creen que el comentario de Marvel fue racista, si creen que amerita una sanción por parte de las autoridades. Y por supuesto si creen que la respuesta posterior de Marvel es acorde frente a la situación de la cual se está juzgando y la cual se ha hecho viral en las últimas horas. Esperamos sus comentarios a través de nuestro chat de YouTube, también a través de nuestra cuenta en Twitter, Tercer Raya al Piso Canal. Asimismo les invitamos nuevamente a compartir esta transmisión, a darle like a este video y por supuesto estar muy atentos a todos los contenidos del tercer canal. Suscribiéndose y dándole like y dándole click a la campanita para que reciban todas las notificaciones del tercer canal. La voz de los que no tienen voz.